Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes en un nuevo video. Y bueno amigos, yo estoy en mi trabajo, acabo de llegar, pero ¿qué creen? Hay algo que les quería contar y es que ayer pasé a Walmart de satélite, especialmente a Prichos, esa donde me dirigí, para ver si encontraba algo de novedad. Y sí vi cosas diferentes que no había visto en Prichos de la Cúspide y se los quise enseñar. Es un video cortito, pero ¿qué les parece si ustedes lo disfrutan mientras yo trabajo y al ratito los veo? Y miren amigos, ya andamos aquí en Prichitos de satélite. Y aquí encontré estos que son unos cepillitos para lavar universalmente, no necesariamente para la cocina. Están muy bonitos, la verdad yo no los había visto. Como les comento, aquí encontré cosas diferentes que en Prichitos de la Cúspide. Encontré también estos, que estos sí duran más que los que traen la esponja amarilla, ya que estos viene como que la esponja agarrada con el mismo mango. Y este que me pareció interesante, más como para la taza del baño, aunque noté que el mango es un poco corto. Y este que pues este sí ya lo habíamos visto que es especialmente para vidrios, para facilitar la limpieza. Entonces me parecieron cosas interesantes de mostrarles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí les enseño estos palitos para brocheta de la colección Grill. La verdad, esta colección tampoco la vi en Prichos de la Cúspide. No vi, no vi nada, nada, nada de esta colección. Y yo estaba interesada en comprar pues también algunos de estos accesorios. Solamente encontré estos que les estoy mostrando. La verdad es que no sé si aquí la sacaron completa o no, no sabría decirles. Pero bueno, me pareció también interesante enseñarles pues para que vean si a ustedes les interesa algo de esto. Pues también lo puedan conseguir. Si es que tienen cerca o les queda pues bien este Prichos de satélite. Y aquí otra cosa que me pareció interesante enseñarles son estas bolsitas reutilizables que según yo sé que Walmart sacó o tiene. La verdad no sé, no las he visto. Que son estas que son en forma como de Mason. Estas son en forma de una bolsita normal. Pero como pueden ver ahí dice que es una bolsita hermética. La verdad es que el material está bastante, bastante bueno. El plástico se siente muy muy resistente y bueno es transparente para pues saber que tenemos ahí almacenado. No las había visto amigos. La verdad es que también por eso me pareció interesante enseñarles. Y hay en todos esos colores. Así es que por si les interesa igual tienen buena capacidad. Y bueno ya por último les doy una como pasadita rápida. Por estas colecciones que ya les estuve enseñando a lo largo de pues estas semanas. Y cositas que no había visto. Y también pues por si les interesa pues puedan acudir a este Prichos o a cualquier otro que tengan cerca para buscar cualquier cosita que les haya gustado de todas estas colecciones tan bonitas que sacó Prichitos. Y bueno pues vamos a continuar con el vlog del día de hoy. ¡Suscríbete! 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 Hola amigos, otra vez me reporto con ustedes, ya es tarde, como vieron pues obviamente ya estoy en mi casa y ya está, hice de comer, les voy a enseñar que hice de comer. Bien amigos, esto fue lo que hice, es una comida súper rápida, pero súper súper rica, es este carnita de res en cubitos, de hecho la pido como carne para brocheta, para que me salga muy suavecita y la coso con puré de tomate, sal, pimienta y con papas y zanahorias. Y queda así amigos, queda súper súper rica y el tip, el tip para esto es dejarla hervir, hervir, hervir y entonces agarra un sabor súper súper delicioso y eso es lo que vamos a comer ahorita en un ratito. Entonces pues amigos, ya nada más estoy esperando a que llegue mi esposo para cenar juntos, bueno, comer, cenar, yo llegué y comí algo de la comida que ya teníamos ahí, solo calenté y comí y bueno, esto ahorita es para comer, pues sí, para comer, cenar ya porque pues ya es tarde, más bien ya, ya es cena amigos, ya van a ser las 7, entonces ya va a ser cena, ya no tarden en llegar, entonces bueno, ya me ven así porque llegué y me metí a bañar, salí, me puse a, bueno me calenté de comer, me puse a hacer comida y este, y pues ya amigos. Y también saben que les quería platicar que ya nos dimos de alta para la vacuna, este ya, ya hicimos nuestro, nuestro registro. Bien amigos, aquí ya están nuestros dos registros, este es mío y este es el de mi esposo y pues ya estamos listos para cuando nos toque, pues, pues ir a ponernos la vacuna, digo, nada más falta terminar de llenar los datos que piden aquí en el expediente, pero pues lo importante es que ya estamos registrados. Así es que, pues sí amigos, ya estamos registrados. Ustedes ya se registraron, ya se vacunaron, platíquenme cómo les fue y pues sí amigos, es muy importante que nos toque, si nos toca que nos vacunemos, pues nos vacunemos todos porque es una manera súper, súper importante de empezar a terminar un poco con esto, a controlarlo un poco más. Y bueno, este, también les quería enseñar que ya llegó el nuevo catálogo de Betterwear y vienen unas luces que me voy a pedir porque ya ando pensando también en la decoración para otoño, este, y quiero que todo sea muy cálido, muy, muy hogareño, muy, no sé, que se vea súper, súper bonito, pero para esto, este, necesito luces que sean cálidas o amarillas, bueno, cálidas, y en el catálogo de Betterwear vienen unas, miren, dejen, les enseño. Miren amigos, este es el catálogo de Better, el nuevo, y bueno, aquí vienen varias cosas, viene esta mochila también como novedad, y estos como toppers también vienen como novedad, pero las luces que quiero son estas, y como pueden ver vienen en 149, la verdad es que están muy, muy padres, trae 10 metros y son 100 luces LED, amigos, así es que súper recomendadas. Como ven amigos, están padres, ¿no? Y se me hace que están a un buen precio, y también siento que los metros están bien, así es que yo creo que en el siguiente pedido que meta de Betterwear lo voy a estar ordenando, y también, este, me van a estar llegando, bueno, me tiene que llegar pedido de Betterwear, me tuvo que haber llegado esta semana, pero mi distribuidora tuvo problemas, y me dijo que no iba a poder meter pedido, que llegaba hasta la otra semana, bueno, todo un rollo. Pero, bueno amigos, este, también saben que les quería platicar, que es una cosa que me tiene muy, muy contenta, y es que, como pudieron haberse dado cuenta ya, ya les aparecen comerciales en los videos, cosa que a mí me da muchísimo gusto, a lo mejor a ustedes no, porque pues sí, a veces es un poco, pues, fastidioso que estén saliendo comerciales, pero pues para mí es muy importante. Y bueno, creo que para todos los que hacemos contenido, es muy importante, pues, que se vean comerciales, que nuestros videos y nuestro trabajo esté monetizándose, y además, pues no sé, es muy padre amigos, la verdad, estoy muy, muy contenta por eso, y también quería decirles, o sea, eso que ya solucioné, ya está solucionado el problema, que tanto, tanto les he venido comentando, que tenía un problemita con YouTube, ya se solucionó, ya monetizo mi canal amigos, ahora sí, al fin, al fin, logré una meta más en YouTube, que es lograr la monetización, pues, al 100%, que es que se presenten anuncios, y también, pues, ya que nuestro canal empiece a tener ingresos, ya ahora sí, al fin. Pero bueno, ese video se los voy a tener, este, pendiente, para hacerlo desde un principio, toda, toda mi experiencia en esto de YouTube. Sí, amigos, gracias, adiós, gracias a ustedes, después de mucho tiempo, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchos corajes, al fin logré monetizar mi canal al 100%, como pueden ver, los anuncios, y además, ya llegó mi primer pago, lo cual me tiene súper, súper contenta, pero como les comento, ese video lo voy a hacer aparte, para que sirva para todos, todos los creadores de contenido de YouTube, les sirva mi experiencia, desde cómo empecé, cómo hice mi solicitud, hasta el día que me quitaron la monetización, por no haber recibido el pin, y bueno, todo eso lo van a tener en un video especial, que muy pronto lo van a tener aquí en el canal. Así es que, bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias por tu apoyo, gracias por estar conmigo, por tus mensajes, por cada mensaje bonito que me dejan, por sus likes, por todo, 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 amigos, de veras, de corazón, yo se los agradezco muchísimo, este, y pues sí, amigos, bienvenidos a los nuevos, a las nuevas personitas que están llegando, sean bienvenidas a este canal, espero que, pues, todo el contenido sea de su agrado. Bueno, amigos, ya saben que no me voy sin enviarles muchísimas, muchísimas bendiciones para ustedes y para toda su familia, ustedes y yo, nos estamos viendo en el siguiente video, cuídense mucho, bye. Chau.